Hola en este video te voy a enseñar a como usar la aplicación de Telegram la vas a descargar con este nombre, luego que la abras el sistema te va a pedir tu número de teléfono como el Whatsapp para verificar tu información te voy a enviar esta lista de enlaces y si no la puedes conseguir en la descripción de este video lo que vas a hacer es que te vas a ir uniendo cada uno de estos enlaces por ejemplo, vamos a unirlos al de LumiSpa le das a unirte al grupo, abrirle en Telegram y subes hasta el inicio y vas a encontrar acá más enlaces para unirte y los textos entonces que vamos a hacer, vamos a hacer un ejemplo primero vamos a copiar el texto, aquí lo mantienes presionado, le das a copiar y te vas a ir al Facebook y vamos a hacer una publicación acá antes que nada quiero que pongas esto en público para que las muchachas te puedan comentar para que nosotros tengamos acceso a la publicación acá pegas el texto y ya se pegó entonces acá en Telegram arriba dice LumiSpa Fotos te unes a ese grupo también le das en la parte superior al inicio y aquí vas a encontrar las fotos vamos a escoger la que más te guste, escoges voy a escoger esta por ejemplo le das acá en la flechita en la esquina y le das a guardar en el teléfono ya la imagen se guardó, entonces la vas a unir aquí la vas a buscar en tu galería le das a añadir entonces acá tenemos el texto y el producto si quieres aquí puedes colocar el link del WhatsApp que ya te voy a enviar un video para que aprendas cómo sacar los links y si no, nada más dejas esto acá y la persona te va a escribir a ti por Messenger o te comenta esta publicación vamos a darle en publicar una vez que la publicación está en tu muro vas a verificar aquí que está en tu muro, ¿cierto? le vas a dar aquí en compartir compartir más opciones y vas a copiar ese enlace luego en WhatsApp estás aquí en este grupo de apoyo a comentarios y acá le vas a dar pegar y aquí le dices me apoyan por favor y ya, aquí envías el mensaje y ya las muchachas te van a comentar esa publicación y van a tener acceso acá para ellos comentar esto es importante para que tú tengas más visibilidad y así tus amistades te puedan comprar pues aquí tienes también material de apoyo esto también te lo dejo acá en la descripción donde vas a encontrar imágenes por ejemplo aquí en Drive vas a encontrar por carpetas por producto por video estrategias de venta aquí está todo el material de apoyo entonces aquí igualmente puedes descargar la imagen todas las que te gusten videos los testimonios de acá puedes agarrar la información en este primero de acá tenemos cuestiones aquí del Estados Unidos en el segundo tenemos productos H-Lock o Nuskin de LumiSpa y aquí igual puedes ver videos y fotos esta es una aplicación que se llama Flirke la puedes descargar y aquí también vas a encontrar material para tus publicaciones aquí en el cuarto enlace también hay imágenes acá puedes tomar la captura o guardarla en tu celular